El ministro del poder popular para ciencia y tecnología, por todo lo que tiene que ver con los equipos. Ustedes saben que bueno, Venezuela ha traído para que sirva al pueblo venezolano los mejores equipos del mundo. Ahora tenemos un problema. A veces se le daña una piecita y cuesta Dios y su ayuda para conseguir la piecita o para que el equipo lo ponga a funcionar otra vez. Eso no puede ser. No podemos seguir dependiendo tecnológicamente. Tenemos que conformar, y esto es una orden que les doy compañeros del Estado Mayor, tenemos que conformar ya, pero ya y ya, una empresa que sea una corporación de servicios tecnológicos para equipos médicos. Que tenga dos elementos claves. Una empresa, pero ya es una empresa, es una empresa que puede articular con empresas privadas perfectamente, nacionales e internacionales, pero que debe desarrollar, ministro Manuel Fernández, capacidades nacionales ya. Aquí no nos debe faltar ninguna pieza, piecita o componente de los más modernos equipos que hoy tiene el pueblo. No. No. Entonces ahora nos juegan al sueco, pues nos juegan a Kikirihiki. Se hacen los locos algunas empresas, se daña, entonces no le prestan servicio a algunas empresas para crear molestia. Porque lamentablemente alguna gente está tan envenenada contra la revolución y contra el pueblo, que entonces conspiran contra cosas. Yo me enteré de un asunto como este en el Estado Miranda recientemente. Esta empresa debe tener dos grandes componentes, o tres. Uno, el componente investigativo y tecnológico de formación. Ya nosotros tenemos los ingenieros. Es más, tenemos una universidad que forma ingenieros en equipos médicos en el Zulia, o no. ¿Cuál universidad? Averígualo ahorita. La otra vez me mandaron unos mensajes, los estudiantes. La Francisco de Miranda en Falcón. La otra vez me mandaron unos mensajes al Twitter. Están a punto de graduarse los muchachos de la primera promoción como 56. Bueno, esos 56 deben ser llamados hoy mismo, entrevistados e incorporados a la empresa nueva, a la Corporación de Servicios Tecnológicos para Equipos Médicos. Ya son nuestros formados en revolución y deben mandarse a especializarse en China, en Alemania, en Italia, en Brasil, donde haya que especializarse. Un primer componente, el científico-tecnológico. Un segundo componente, el de servicio. Servicio, pues. No le puede faltar el servicio a nadie en ningún lugar. Servicio, servicio, servicio. Operando, operando y operando. Nosotros tenemos todo el poder para resolver el problema que sea. No, que falta el repuesto tal y hay que conseguirlo en Alemania. ¿Y por qué nadie ha ido a Alemania a conseguirlo? No, porque el memorándum no ha llegado. Entonces pasaron seis meses y el equipo parado. Eso es desidia. Eso es desidia. Cuando tenemos con qué. Se pueden tomar y se deben tomar medidas extraordinarias para resolver problemas que afectan la vida del pueblo. Y el tercer componente es el industrial productivo. Ahí yo le pido ayuda, apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí tenemos a nuestra almirante, mira, ministra de defensa del pueblo de Venezuela. Que anda a las 24 horas gobierno de calle militar, ahí en la candela, en la candela permanente. Yo le digo a la compañera y a la Fuerza Armada, ya que estamos creando las empresas de la zona económica, militar socialista, ya va avanzando. Está creada la empresa de producción agrícola. Ayer en la madrugada firmé la creación de otra empresa de servicio. Tienen capacidad, bueno, nuestra Fuerza Armada está haciendo aviones no tripulados. Made in Venezuela. Ya, imagínense ustedes. Hay otras cosas por ahí que no se pueden decir. Porque son secretos de Estado, porque ya las estamos haciendo. Para la defensa nacional. Esa tecnología, esos expertos, articulense. Porque estoy seguro que estos expertos, estos ingenieros, que son capaces de hacer todo lo que estamos haciendo, misiles, etcétera, etcétera. Son capaces de ayudarnos a resolver problemas que ameritan es concentración, trabajo y resultados. Entonces, la UNEFA, pero asúmanlo ustedes, el Estado Mayor, es fundamental. No se entiende la medicina de esta época histórica sin la alta tecnología, ¿verdad? Además, el desarrollo es tan acelerado que un equipo sustituye a otro casi por mes, casi por mes, para diagnóstico, para tratamiento, de mil cosas. Los software, casi por mes, casi por mes, y eso es bueno. Eso es conocimiento humano al servicio del ser humano. No es como el conocimiento militar que a veces, ustedes saben, es para, a veces, ejercer la violencia. En el caso imperial, en el caso nuestro no, en el caso nuestro es conocimiento para garantizar la paz. Así que, el Estado Mayor, está formado, como dije, Jorge Arreaza, Héctor Rodríguez, la compañera Isabel Iturria, Manuel Fernández, el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, compañero Rotondaro, el director general de Sanidad Militar, también, y además tenemos cinco invitados permanentes, que, por su experiencia, son un equipo de médicos venezolanos que los hemos integrado para que sirvan, bueno, como asesores y operadores, dentro de un equipo de apoyo. Ahí está nuestro compañero ex-ministro de Salud, Francisco Armada, que ha estado por el mundo especializándose en mil cosas de la salud. Tiene cara de hippie ahora. Ha andado recorriendo el mundo. Xiomara Ramírez, la doctora Xiomara Ramírez, también compañera, luchadora de muchos años. La doctora Mariel, Mariela, Mariela, Guillem, Mariela, y pusieron aquí. Mariela, Mariela, Mariela Guillem, compañera también. El doctor José Vladimir España, doctor España, conocido por muchos de ustedes. Y el viceministro Carlos Alvarado. Es un equipo, fíjense, aquí están presentes. Es un equipo que sería y va a ser, ya es, el Estado Mayor de Salud Pública de Venezuela. Y ustedes tienen que construir una organización para articularse a los distintos sectores, médicos, enfermeras, articularse en el trabajo, articularse con los comités de salud, articularse con el pueblo de Venezuela y sus distintas formas de organización, y hacer cada vez más eficiente el uso de los recursos y la consolidación del sistema de salud público. Cada vez más eficiente. Es una tarea colectiva. Cada quien a jugar su papel. Cada quien a coordinarse. Y que comiencen a verse resultados, bueno, positivos en relación a esta tarea. Igualmente... Igualmente... Igualmente...